Naruto, para que no se les olvide que en este canal crecimos con Naruto y que todavía se sigue llamando Naruto Dominicano A este video le puse mucha emoción, como pueden ver, se siente una vibra diferente y el César tiene algo que decir Tú ves, salud, ¿qué tal? Se la luz del camino, mamá, ¿qué vas? Dejen su like, en verdad, ay, Naruto, di que qué está pensando, di que remateriza la saga mía, ustedes saben dónde salgo yo Y di que volvé a hacerla de nuevo, yo en verdad no me opongo Coño, qué maldita medicina del diablo, pero esto es lo que yo necesito, mi vida Mijo, pero cuánta aguja usted quiere que yo le meta a usted Güey, pero qué lo que, cuánto tiempo tú tienes ahí Suélteme, coño, yo no soy un maldito paciente del diablo ¿Qué maltrato, animal? No es maltrato si eres consciente Quiero ver a mi abogado, llámame la vieja del diablo esa, mi abogado Pero muchacho, ¿por qué diablo que tú rindes tanto, Dios mío? ¡El abogado! ¿Quieres que te tire por un río y que te lleve el diablo? ¡Buena! ¡Ese es mi abogado, tíreme por el río, por favor, tíreme! Güey, Sakura, qué lo que es, es mentira, es un chiste que hay ahora Mira, viste a este muchacho que se me escapó tres veces de aquí, necesito hacer algo ¡Mi abogado! ¡Cállate, coño! Naruto, ya amarrado, ¿qué tú estás? Dios mío, mátame, por favor Bueno, amarrado, yo no creo que tú vayas para parte, vengo ahora Ajá, perro, te jayé cingando, o sea, que tú resuelves ¿Cingando? Yo cingando ¿Yo nunca cingao? Cingar está sobrevalorado El propósito mío es ese en la vida Hay un problema ahora y es que tú no puedes cingar si tú no resuelves Vamos a llevarte una misión para que resuelvas Güey, qué lo que es, tonto vieja, dime a ver ¿Viniste a cerrarme la paciencia ya? ¿Cuál paciencia? Está científicamente comprobado que los tonto viejos no tienen derecho aquí Ya sé Espérate, que yo resuelvo, espérate No digas que a la mujer le gusta que le resuelvan Yo resuelvo, espérate ¿Se ha curado pan de diablo, tuba? Tú no pudiste cumplir tu promesa de traerme a Sasuke Yo lo voy a buscar yo ahora Tú eres como un idioma ¿Tero, para tumbarte un diente? De carbono, idiósido de carbono Oye, hay veces que miro al cielo Y efectivamente, el cielo está hecho de cielo Excelente salvación, muchachos Viejo brechando de nuevo Lo mío es brechal Vámonos de aquí, vámonos Te voy a enseñar a resolver Yo no necesito resolver Yo no voy a resolver Muchachos, a las mujeres les gusta que le resuelvan Yo no he escuchado a ninguna mujer diciendo que les gusta que le resuelvan ¿Resuélveme? Sabio, entiende Arraspala, que voy a estar solo con ella No, fuimos, no entonces ¿Qué es lo que? Tírenme la foto, que desde que veo un cuero no me van a ver la plata Nada más sabe Dios lo que ese maldito viejo el diablo tenía en mente cuando me fui a buscar Tota vieja, yo te quito la teraraña de esa creta Yo te resuelvo Mi único propósito en esta vida es resolvete Llévate de mí ¿Pero cuál es tu obsesión con resolver? A las mujeres les gusta que le resuelvan Sí, pero... Yo te resuelvo Pero mírame aquí Y de aquí yo Coño, pero uno no sale todos los días Esto se ve muy bien por aquí, en verdad Bien, vamos a cortar suministro, ¿verdad? Ustedes saben lo que corta suministro, ¿verdad? Váyanse a escándalos money Para uno buscar Para uno investigar Para yo investigar Oh, pero brega No le des tu cuarto a ese viejo Eso es para acueriar Eso es para acueriar Yo soy un hombre serio Y nunca he visto un cuero en mi vida Estoy decepcionado de ti, Naruto Y de ti también, Sakura Parece como que tú no quieres que ayudemos a Sas Que yo me puedo devolver Tenga, ese es todo el dinero que yo he ganado Sabio, tenga piedad El que tenía piedad murió en la cruz Agárrame ahí Que llegó el momento de la investigación ¿Qué investigación? Apaga el cuero y a mí la cura Lo mismo Los cueros fueron hechos por el diablo Patenta tiguerones como yo Mueras Vine a resolver Sí me gusta que resuelvan Pero están como lentos aquí Por ahí el robo ¿Dónde que está? ¿Qué os pensándolo? Tengo una mamá ñema Que le dieron a esos gualdos Maldito viejo el diablo No, que yo voy a investigar Cotorra Ya la mamá quería ayudar Y no había otra forma de ayudar Que no sea dando el dinero ¿Qué tú crees que está haciendo él ahora? Investigando Resolviendo Pues yo lo resuelvo Yo resuelvo Ay, papi Cabrón, eso tú eres ¿Ese huevo es natural O es un tinte? Ese huevo es mal calacre ¿Mal calacre? Marca la creta Qué huevazo Mi don La cuenta, mi don Mira, putil De ahí todos esos ceros Que tú pusiste ahí ¿Pero te lo dije que resuelve? Sí, pero tampoco Para que me lo meta Tu maldita madre Claro que tigre Pero tú no quieres pagar Porque nosotros Te devaratemos De una vez De claro Dios mío, mi Qué chistazo Senga tu madre Me acallé a ti tigre Muchachores Vámonos Que no resolví Viejo ¿Y tú esa gente? Me di cuenta Que resolviendo lo mío Pero el diablo Cállese quedarlo Maldito burte Espérenme Yo resuelvo Y de todo este mapa Vamos a ir aquí Usted puede dejar de cuerear Un rato Cuestionarás mis métodos Pero no mis resultados No fuimos Espérenme Que yo resuelvo Este lugar es medio parecido A la Duarte ¿No creen? Lo veo muy concentrado ¿Será que por fin Se puso serio La misión? ¿Eh? ¿Eh? Muchachones Yo tengo algo que hacer ahora Breguen ustedes Tenga Son chistes de dinero Para que coman algo ahí Y yo voy a buscar Una vaina ahora Yo siento Que si a él Lo matan A mí No me va a doler Pero baby Baja de ahí Vamos aquí Ven Diablo No puedo comer Con tu cara de mamá Yema Olvídate de Sasco Un rato Porque no lo estamos buscando Ya No lo estamos buscando Maldición ya Que lo que es Mami Yo no voy a mandar Poner un jean aquí Porque tú como que no lo conoces No me toques Borda Yo resuelvo Ay Papi Pero de esas mujeres Que no sirven en pandemia Yo no te acude Un bravo Así que en callejones Pero está bien Yo no Yo lo hago Ya Y de que esto es una trampa Te vamos a matar Verdad que no hay 100 mujeres Paraguay Son como 300 Más cagranazos Te dejaste involucrada Por un cuarto Tú no debes de nada Pero tú lo que tienes Que bajar Para ver si yo soy O no soy Ah Pero está heavy Vas que voy a bajar Te voy a reventar Y me voy a ir Pero así te sale al revés La película Que al revés Me va a salir a mí Te fuiste Mamacueros Ay Ahora te vamos a matar Por lo que le hiciste al jefe Coño Mala mía patrón Yo no sabía Que era usted Ah Pero te diste cuenta Que no hay cuero Que no se recibe Ante esta maldita Eminencia Que está aquí Yo soy Lo que va a singa De generaciones En generaciones Dirá ya El singón Legendario Arrodíquense Para ver si no se lo meten Ustedes también Perdóname Mierda Yo podría Acontumbrarme a esto En verdad ¿Qué tú sabes de él? Yo sé que él experimenta Con niños ¿Y ya? Pues sí Ah pues tú no sabes Nada sin que a tu madre Claro Toma el favor Le salí para afuera Tú pudiste Yo me iba Ya mamá huevo Quédate con él En la caballita Toda vieja Esa Así que a tu madre Abre chay Como el viejo Venga acá Está más buena que tú ¿De dónde Fue que salió? Aquí no veo un tigre Hace un momento Era una mujer ridícula Coño Pero está más buena que tú Oíste Sí No güey Pero en serio Tiene hasta más teta que tú Ay Dios Dios ¡Gracias!